Ninel Conde se muda a Miami, la Kardashian entre kilos y kilates y unas fotos antes de que lleguen a mi baúl. Ninel Conde, una de las juezas estrellas del programa Mira Quien Baila, dijo esta semana que piensa mudarse de México. A pesar de que no dio fecha fija, comentó que puede ser el próximo año. Entre tantos chismes con respecto a sus relaciones amorosas, entre divorcio y supuestos enamorados, la actriz y cantante dijo estar desgastada. Tal vez Miami le traiga mejores vientos. Y seguimos hablando de Kim Kardashian y es que esta mujer no deja de darte la que cortar. Esta foto causó revuelo en las redes sociales. La Kardashian mostró sus curvas, bueno, super curvas, en Instagram. ¿Ustedes qué opinan? Too much. Y esta semana la actriz Eva Longoria visitó tierras aztecas. Estuvo en Morelia para el Film Festival en la ciudad. La actriz quedó encantada, tanto así que se le metió el espíritu. Miren lo que escribió en Twitter. Acabo de salir de misa en la bella catedral de Morelia. Espectacular. Eso digo. ¿Qué? Y bajo la dirección de Archie López, este fin de semana se rodaron las últimas imágenes de la película Lotto Man 3, protagonizada por Raymond Pozo y Miguel Céspedes, y en la que también actúa un servidor. Lotto Man estrena en marzo del 2014. Les cuento que acabo de regresar de la República Dominicana y una de las escenas aún me duele. ¡Curso! ¡Curso!